Bueno, la polémica quedó instalada respecto a estas diferencias. Venezuela se puede comparar con lo que sucede en El Salvador, qué es lo que cambia, la cantidad de votos, el respeto a las mayorías. Bueno, los procedimientos, de todo un poquito tenemos por acá. Estabas, Pablo, vos haciendo uso de la palabra, diciendo que, bueno, hay diferencias notorias. Pero cuando vos tenés controlado a los medios públicos, a los medios de comunicación, cuando tenés proscripto a los candidatos de la oposición, cuando hay arrestos que son injustificados y demás, está claro que la diferencia entre el gobierno venezolano y el gobierno que estamos hablando de Bukele son bien distintos. Ahora, ¿a Bukele por qué se lo critica? No se lo critica porque hubo una re-reelección que, por lo que yo leí por allí, parece que una suerte de un tribunal constitucional lo habilitó a que pudiese presentarse. Y además que eso se puede cuestionar, sí, está bien, pero no se lo critica por eso. Bukele es conocido por su sistema de justicia que tiene y su sistema penitenciario. Allí, aparentemente, y no están sacando el aparente, claramente los habitantes de El Salvador le dieron la derecha y le dieron su voto. Para ellos, supuestamente y no supuestamente, es correcto y está bien que siga actuando de esa manera. Todo lo demás es verso. Todo lo demás que se pueda criticar por todos lados no existe. Ahora, es justo decir también que en El Salvador la situación económica es grave. Es cierto eso. La situación económica y la situación social de El Salvador es grave. Pero era tan grave la situación de seguridad que existía en El Salvador que sus ciudadanos eligieron pasar por arriba determinados derechos constitucionales, determinadas libertades constitucionales, a la inseguridad que tenían. Y eso no se puede discutir. Habrá que ver si esto, como bien decía Verónica, Verónica, Valeria, perdón, se puede mantener en el tiempo. Lo veo difícil porque claramente es una política de shock que tuvo que tener. No creo que se pueda mantener en el tiempo por las diferentes situaciones que se están dando de violación a las garantías constitucionales de un debido proceso. Además de tener buenos resultados en materia de números, sin duda, si no le va tan bien en otras cosas, es bastante lógico que Bukele se aferre a ese discurso. Pero es lo que charlamos siempre acá, de cuál es la mayor preocupación de pronto para los ciudadanos. Entonces, de pronto, Pepe hablaba, Diego lo decía también, Valeria también, de pronto, es la economía en alguna situación, la salud en alguna situación. Acá no hay lugar a dudas, es la situación de seguridad. Entonces, ante eso, se permite todo. Después se verá si se puede mantener. ¿Alguien entiende que es posible que en Uruguay parte de ese discurso a la uruguaya con algunas modificaciones, prospere si no se revierte esta situación que se está viviendo en materia de inseguridad? Bueno, ya hay un coqueteo, ¿no? Ya hay figuras. Bueno, vos decías, Gustavo subía claramente y afilió la... Sí, uno podrá decir, son figuras de segundo orden. Bueno, subía es diputado, tampoco es tan secundario, es exfiscal, tiene... Es precandidato. ¿Dos vos son precandidatos? Bien, bien, buen punto. Quizás no es tan visible, por eso no lo tenía en cuenta. Bueno, no serán tan visibles en las encuestas, pero son. Sí, están planteando porque, a ver, porque acá entienden, así como Gandini con los campamentos militares en los barrios, que son golpes de efecto que les permiten posicionarse, que es una forma de hacer política que puede tener sus réditos para quien la hace, pero hay que ver qué costos tiene para la sociedad. Lo de Bukele es un poco así. Yo no sé si suelo posicionarse, porque realmente también hay parte de la población que entiende que esa es la forma que debe aplicarse para combatir el delito. Entonces, yo creo que, a ver, como políticos representan, quizás sean una minoría hoy o no tengan grandes apoyos, pero la realidad es que también representan a colectivos de nuestra sociedad que entienden que ese es un mecanismo necesario que se aplique en nuestro país. Entonces, ojo, yo creo que no hay que dejarlo aislado solamente en los nombres de los candidatos, sino que tienen, más allá de que quizás no tengan los votos de esas personas solamente por este tema, también hay parte de la sociedad que entiende que a los delincuentes hay que encerrarlos de por vida, gente que entiende que debería de existir la pena de muerte. Yo creo que casos como los de Bukele son interesantes, más allá de todo el dolor, el sufrimiento que va a haber en torno a ese tipo de acciones, para darle seguimiento. Porque esta misma asmara que Bukele está combatiendo, también son producto de otras políticas de mano dura que fracasaron y terminaron en las propias cárceles, juntando individuos que terminaron formando estas maras que luego operaron en las calles. Bien, haremos eso entonces, daremos seguimiento a este tema. Nosotros nos despedimos, será hasta mañana. Muchas gracias por acompañarnos.